magnitudes, tendrás que encontrar una magnitud que sea inversamente proporcional a la que yo diga. ¿Inversamente qué? Para que dos magnitudes sean inversamente proporcionales, al duplicar una, la otra se hace la mitad. Al triplicarla, la otra se hace la tercera parte. ¡Que comience la megabatalla! ¡Elijo la velocidad de un caracol! ¡Oi, oi! ¡Velocidad de un caracol! ¡Elijo tiempo en llegar a Cuenca! ¡Oi, oi! ¡Tiempo en llegar a Cuenca! ¡Claro! Si el caracol duplica su velocidad, tardará la mitad de tiempo. Si la triplica, tardará la tercera parte. Por ejemplo, si yendo a 6 milímetros por segundo, tardase 30 días en llegar a Cuenca, yendo a 12 milímetros por segundo, ¿cuánto tardaría? ¡15 días! ¿Y caminando a 3 milímetros por segundo? ¡60 días! En todos los casos, el producto de las dos magnitudes se mantiene constante. 6 por 30 es igual que 12 por 15 es igual que 3 por 60. Al resultado de esta multiplicación, lo llamamos constante de proporcionalidad inversa.